Hoy señores estaremos compartiendo lo que hicimos traer nuestras cámaras a este bello patio de nuestro querido amigo Joel Bandín porque queremos que la gente conozca un poco de lo que ha sido su historia dentro del carnaval ahora que estamos en el mes de la patria, en el mes del carnaval y que nos hable un poquito de donde le sale tanta creatividad, tanta viveza para que sus disfraces individuales marquen tendencia tanto en nuestro desfile local los 27 de febrero como en el desfile nacional y también a nivel mundial ¿Cómo estás Joel? ¿Cómo estás hermano? Muy bien Chévere, bien Dándote la gracia, gracias por darme la oportunidad de que mucha gente conozca el disfraz que yo he hecho muchos años disfrazándome como individual Si, eso es así, mira Joel tu sabes que hablando un poquito y recordando un poquito lo que ha sido tu vivencia en el carnaval yo recuerdo que en los tiempos no vamos a hablar de edad no vamos a hablar de edad, pero yo recuerdo que hace muchos años atrás tú has venido, desde hace muchos años atrás has venido marcando tendencias con muchos disfraces individuales disfraces que incluso son captados de algún hecho que ha acontecido en el país y en el mundo Háblanos un poquito de cuáles disfraces ha venido presentando Joel en el carnaval que tú sabes Son muchos, yo desde niño me estoy disfrazando Me he disfrazado de papelón, fui uno de los primeros que disfracé de los pintados ¿De Dinao? De Dinao Claro Lo disfrazé con Rudre Dios lo tenga en gloria Lo disfrazaron una vez de... no fue de Dinao, fue de pintura Con todo Ayayayayayay ayayayayayayayayayayayah sí Ahí hice también el inodoro No. Hice Nabel el papuche Lo pachuchiao me acuerdo Ese papuche porque era era una canción la canción de Dundembaou Que eran los los pachuch 2022 Cuando ella estaba el notes tenía timbreoh cambió el nombre. Vamos a hablar un poquito también de algunas anécdotas. Por ejemplo, háblale un poquito de ahí mismo, ese disfraz, el Pachuché, que vamos a estar viendo también las imágenes, es un señor mayor con un cigarro. No, era porque estaba en una canción. ¿Dónde es el Pachuché? Yo hice un cigarro grande que le puse una de la, ¿sabes? De una máquina de humo. Daniela veía y estaba pensando, ¿cómo que prende el cigarro? Pero cuando yo iba a salir, mi mamá me dijo, no, no, que la gente va a pensar que, ¿qué es eso? ¿Ese tabaco? Que eso es un tabaco, es otra cosa. Sí, y me puso, me puso, no, tú tienes que poner, si te vas a disfrazar eso, ¿eh? Poner el Pachuché y agarró y fue a la cocina, me le puso un plátano a la carroza. O sea, doña Miriam, doña Miriam te transformó el disfraz, pero fue, fue bien recibido y muy agradable para todo aquel que lo disfrutó. ¿En qué año fue eso? ¿Tú recuerdas el año exactamente? Fue como el 2010. ¿2010? Algo así. Repito, no vamos a estar hablando de Dale, pero le vamos a ir dando datos. Por ejemplo, recuérdame también un poquito más de los disfraz que has hecho. Yo vi, por ejemplo, que... Yo sé del niño. ¿Del niño? Se llamaba el burrito. ¿Cómo se llamaba? Era... Bueno, el niño. Mira, tú sabes que, por ejemplo, a mí me causó mucha, mucha indiosincrasia, por así decirlo, mucha, mucho que pensar, me dijo. Ver que en el 2020, tú hiciste el disfraz del algoritmo, que era lo que estaba en tendencia. Sí. Eso fue... Eso me vino, tú sabes, de cuando hicieron... De la agencia. De la agencia. Agarraron y suspendían las lesiones. Dios mío, aquí en el pan. Ahí me subió eso. Hice la una, con un cartón, hice como la mano botando. Y entonces atrás, con unos cables. Ahí estaba huevito. O sea, huevito. Un personal. ¿Qué es lo que? Ese es tu asistente número uno. Sí. Ahí se fue ese huevito atrás. Tu asistente número uno. Y le están robando los boques. Y aquí le está con la computadora tirando el algoritmo. Ese se hizo virales. Bien. Pero también, vamos a remontarnos un poquito más a la historia. Porque, señores, es bueno que ustedes sepan que Joel Bandín, pues, es hijo de un ex senador de la provincia, Bandín Antonio y doña Miriam Amparo. Que en los tiempos de que aquí se hacía carnaval de gala, ellos también se disfrazaban. Háblale un poquito de esa historia. Porque, tú sabes que uno hace su tarea. Para hacer este tipo de contenido, uno hace su tarea. Yo me puse a investigar. ¿Y tú sabes lo que te le revolteaba, don Emilio? Sí, porque mi mamá siempre hacía carnavalera. Mi papá también hacía una partoría. Y en algún tiempo hacían, los 27 de febrero, usarían muchas carrozas, que ya casi no se usa eso. No, ya no se usa eso. Sí. Pero ellos se disfrazaban mucho también en el casino. En el casino hacían una gala. En el casino hacían una gala. En la sociedad. Por ejemplo, nosotros estuvimos conversando. Que valgan los saludos para Eugenia Torres. Nos dijo que también hay en la gala del casino. Porque ella luchó también en el casino. Y no hay gente del pueblo ahí. Se enteraban su disfraze. Ahora, ahora. Ya que tú vienes de esa sociedad. De nuestro pueblo. Que iba a la gala del casino. Cuando tú te disfrazaste la primera vez para ir para la calle. Eso. ¿Qué pasó en tu casa ese día? No, no. El día del casino. No, no. Digo, sabes. Tú ibas normalmente al casino. Con tus padres y eso. Pero ya cuando tú decidiste salir a disfrazarte. Para la calle. Para el carnaval de la calle. Eh. La primera vez. Porque en el casino. Sí. Que nos disfrazábamos al final. Fue la primera vez. Y cuando tú le llegaste pintado. No, eso fue. No, yo no llegué a mi casa pintado. No. Nosotros nos fuimos para el río quitando eso. Nos fuimos para el río quitando eso. Nos fuimos para el río quitando eso. Mira. Tú sabes Joel. Que dentro del carnaval. Por ejemplo. Yo tengo muchos años también perteneciendo a grupos de carnaval. Eh. Pasan muchas anécdotas. Se dan muchas vivencias. ¿Cuál ha sido esa anécdota? Que más te ha marcado. Esa anécdota que tú dices. Yo esa es la que no olvido. Tengo. Y no olvido esa anécdota. Bueno. En carnaval tengo muchas. Pero ahora que tú. Te voy a mencionar una. Fue ahí mismo en el casino. O sea que el casino era. Galas que se pasaban. No sabes nomás. Los. 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 Se다. Los. Les. La. Se me ocurre. Ya mi papá y mi mamá. No le digo no a ellos que me voy a trazar. Yo mi mamá cuando se recuerdo que se trazo de Doña Bella. Ay. Cuando optim tuvo pusitado la novela. Madagos. Entonces ahí ellos llegaron ese traje que están en la capital de Doña Bella, yo busco una batea, una batea, que normalmente la gente de eso es una ponchera, una batea grande así, y compro uno dulce, uno dulce de coco, lo lleno, ya tú sabes en el casino, cuando yo agarro un pantalón roto y cojo con mi ponchera, oye. Por el medio del casino, por ese pasillo, por ese pasillo que está todo el mundo en su mesa, sentado ya, llegó el dulcero, llegó el dulcero, ay mi madre, oye, cuando Bandín me vio, no me llevaban a poner acá. Yo no quisiera imaginar, oye, a mí no me sacan ya, ya tú sabes, Bandín era senador en el tiempo, tú sabes que los senadores, no, en ese tiempo que me habían dado dos patas ahí, para afuera, para afuera, esto es un muchacho, no lo que estoy inventando, mira, tú sabes que esto es nuestra molla, gracias, gracias a, a la casa que nos invita, pero esto no está muy bien, hay que darle su degustadita a este vino muy buen vino, gracias a la doña por las finas atenciones que nos ha tenido aquí con nosotros pero siguiendo, sabes que también me desfacé de Inodoro primero, pero después lo inove y me desfacé de la Tusa, doña Miriam entonces es hora número uno, doña Miriam entonces es hora, porque háblanos también por ejemplo, nosotros vimos de verdad señores, en el 2022 en el desfile nacional de Canabal cayó un aguacero ahí, me fui que Lolo me dijo a mí, un aguacero, háblanos de qué disfraz tú llevaste al desfile nacional, y qué te pasó en el desfile nacional? en el COVID, y Lolo me dijo, vamos a llevarlo lo montamos en el camión, tremendo aguacero en el desfile, ese disfraz amigo llegó desbaratado con todo, dios mía quién es ahora, pero tú sabes que para esto a uno tiene que juntarle, llevarlo en la sangre la pasión, ahí salimos a buscar spray, mojándonos, comenzamos a arreglarlo, vamos para allá como quiera ya estamos aquí, y le dimos para el desfile, eso fue como el COVID, a uno que le gusta esto del carnaval tú llegas al desfile nacional, muchas veces, muchas veces están así que digo, yo no voy a joder más con eso, no voy a desfrazar y desde que llegan el primero de febrero, y hay una vez más que en el resto, con eso, pero ya tú sabes eso es lo que uno lo vive, para este año, ¿con qué tú vienes para este año? dando la primicia, dando la primicia, nos salgamos con una cosita, viene así viene bien, sí, nos ha conocido gente la azuela, tiene individual Ahora, teniendo tú tantos amigos en diferentes grupos, hubo un momento en el que tú pertenecías a un grupo, pero no obstante eso, seguiste disfrazándote de ti individual. Los búfalos tuvieron un pequeño receso, como de 10 años, de los camaleones, y mira que los búfalos salieron de nuevo, Narciso Ramo, el chupacabra, duro, duro, los saludos para Narciso, que vino duro, y él da la batalla, pero por qué si tú, o sea, mi pregunta es, por qué si tú has estado ya en dos grupos de carnaval, así nos dicen, los búfalos y los camaleones, ¿Por qué sigues con la norma de seguir como individual el 27 de febrero? Y no te apegas a los grupos y así la cosa fluye más, esos cheles que tú gates, tú disfraces, los pones para los grupos. No, pues yo estoy en los camaleones. Aunque tú actualmente eres de los individuales, me lo disfrazo el 27, es que salgo en como individuales. En el desfile provincial. Sí, por tener cual grupo de camaleones. No, por ejemplo, es que no gaste esos cheles y ponlo en los grupos, que ahora mismo, hey, ahora mismo los grupos, vamos, forzados los grupos, se gata, se gata un dinero. Por eso es lo que tú dices, o sea, para uno de verdad, de estar en carnaval, debe de gustarle el carnaval, porque el carnaval es la única temporada, en el que tú gatas dinero, sin esperar que eso vuelva para atrás. Y yo sé que la gente cree que los disfraces hacen así, no tomó su tiempo y mala idea, comenzar a hacerlo ahí, pegar papeles, depende de lo que es, yo me pago yo mismo. Tengo a Melvin, a Melvin Arte también. Melvin Díaz, Melvin Díaz, el artista, el artista, Melvin Díaz. Menciona ahora que tú hablas de Melvin, yo mencioné a ese equipo que tú tienes ya conformado, para que sea tu apoyo en esta locura, por así decirlo, de tus disfraces individuales. Porque, mira, eso, de verdad, de verdad, a mí me gusta el carnaval, pero ponerme en esa opción en la que tú te pones, de hacer un individual de esas magnitudes, yo no llego de allá. Ese equipo que te apoya a ti cada año, para que las cosas te queden como te queden. ¿Quién es eso? Tengo un herrero, llaman Carlos. Carlos. Sí, tengo a Wevin, que me lleva el mensaje. Es el de tu asistente personal. A Melvin, a Melvin Díaz, el artista, el artista, el pintor, el pintor de lo que ganaba Ler. Sí. Y ahí mismo, ya para los minutos finales de este conversatorio, porque esto no es entrevista, nosotros estamos conversando aquí dos amigos, tomándole una copita de vino, bien chévere. Vamos a verlo otra vez, porque la gente no crea que esto es Tramoya. Estamos en vivo, olvídate. Esto es en vivo. Miren, yo quiero que Joel, en esa cámara, en esta cámara, nos diga, ¿qué tanta emoción le genera el carnaval? O sea, unas palabras que te salgan del corazón, ¿qué tanta emoción le genera el carnaval? Porque, repito, para uno estar en carnaval, debe de estar en carnaval. Eso es, esa palabra, no sé cómo decirla, porque eso es una emoción tan grande, que eso lo lleva a uno de chiquito. Estamos preparando el agua, hay problemas con el agua. Hay problemas con el agua, hay problemas.